Eso Tilly, vaya Tilly, wow Tilly, a la mierda Tilly Magic Sound Records te presenta El Parrandon Naviteño y de fin de año, volumen 1 Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvagucha y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salvagucha, él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salvagucha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvagucha, y enseguida comenzó El hombre en su trabajo, puso una peluquería En el piso de arriba, puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motiva, arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen monitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero Es donde va a peluquiarse Oscar René Con mi cara Y dice Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motiva Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero Parece que es el chero Es chero El chero El choro El chero Feliz Navidad Y próspero año nuevo Te desea El staff de DJs Esta es su orquesta San Vicente Para todo el salvador Ha inventado la gente La computadora Que fue en el siglo XX Está de moda Te buscan un cariño Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Computa, computa, computa Computadora Búscame la chica Que me adora Computa, computa Computadora Si encuentras una placa En buena hora Puro sabores El sabor Del salvador Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Está de moda Te buscan un cariño Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Computa, computa Computadora Búscame la chica Que me adora Computa, computa Computadora Si encuentras una placa En buena hora Puro sabores Computa, computa Computadora Búscame la chica Que me adora Computa, computa Computa, computadora Si encuentras una placa En buena hora Computa, computa Y encantadora Si encuentras una placa Y encantadora Subele el volumen sin miedo A las producciones De Magic Sound Records De Magic Sound Records Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente De lo que juraron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Esta noche Y en su salda Se oye un lamento Esta noche Y en su salda Se oye un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospital Cubren nuestras heras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche Esta noche Y en su salda Se oye un lamento Esta noche Y en su salda Se oye un lamento Esta noche Esta noche Y en su salda Se oye un lamento Búscame en Facebook Como DJ Adonai Juárez El Salvador Y regalamos El Salvador Yo tengo mi gorra negra Yo tengo mi gorra negra Que conseguí en San Salvador Ya tengo tiempo con ella El motivo de tenerla Fue causa de mi operación El día de la operación Llegó y me dijo el doctor Tenemos que no echarle el pelo Tenía listo el peluquero Dijo que iba a peluquearme Hasta dejarme bien pelón Cuando él iba a peluquearme Yo le dije Un momento Si me vas a peluquear Que sea puro arriba Puro arriba Abajo no Abajo no Arriba si Arriba si Abajo no Abajo no Sabiendo del hospital Que yo andaba todo pelón Allí fue que Valdemar La gorra me la regaló Ahora tengo mi gorra Y mi sombrero Sabanero Yo quiero mucho Mi gorra Y mi sombrero También lo quiero La gorra es salvadoreña Y el sombrero Es colombiano Yo ando con mi gorra negra Y mi sombrero También lo caro Si me vas a peluquear Que sea puro arriba Puro arriba Abajo no Abajo no Arriba si Arriba si Abajo no Abajo no Arriba si Si Arriba si Si Abajo no No Abajo no No Arriba si 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 Arriba si 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 Abajo no 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 Escuchas las producciones A un estilo diferente Magic Sound Records ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La familia de Tráguila Si 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 No 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 Yo quiero una mariscada Y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla Porque ahí se ve mejor Cuando llegue San Miguel Voy a la playa del Cuco Allá me voy a comer Mariscada con tu suco Ay 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 Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Y dice Y dice Y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Si Si Sí No 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 Música La playa La Libertad, las dunas el pamarindo Allá me voy a pegar una tría de manisco En la playa el majabal, la playa costa del sol Allá me voy a bañar, a bailar y a tomar ron Ay, 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 uy, 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 uy Yo quiero una mariscada, si, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Y esa mariscada Yo la voy a con él Allá en la curva de mujeres Y dice, y dice Magic Sound Records te presenta El Parrandon Naviteño Y de fin de año Volumen 1 Feliz Alcántara Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Y los aplausos que se escuchan sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En la noche de mi alegre Navidad Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Bueno Esta Navidad me la voy a pasar Con las pescadoras en San Marcos ¡Vamos! Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando El que tiene todo El que tiene todo Todo lo que quiere Y sus Navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegaran Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que viene Vuelve la parranda En noches de reyes En noches de reyes Todo el mundo canta El que tiene todo Todo lo que quiere Y sus Navidades Siempre son alegres Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Traigo un ramillete Traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Vengo del olivo Vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Traigo un ramillete Traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Dime que me quieres Dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene Y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete Tu lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Bueno, Mayerri, Alayón y Yoli Moina ¡Suavecito! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Te desea DJ Adonar El Salvador